No sé qué sucedió en los dos, que sin decir palabras Una corriente de calor nuestro cuerpo agitó, cuando tu mano por primera vez me tocaba Y sin decir palabras, la voz del alma hablaba Calla, no digas nada, envuélveme en tus brazos para hablar de amor sin decir palabras Calla, no digas nada, es más fácil con una mirada decir que me amas No necesitas palabras ni decir que me quieres, solo bésame, solo bésame, solo bésame No necesitas palabras ni decir que me amas, solo cómame Solo entóname y sin decir palabras, quiéreme Calla, calla No digas nada, envuélveme en tus brazos para hablar de amor sin decir palabras Calla, calla, no digas nada Eso es más fácil, yo no puedo decir que me amas No necesitas palabras ni decir que me quieres Solo bésame, solo bésame, solo bésame No necesitas palabras ni decir que me amas Solo tómame Solo tómame y sin decir que me amas No necesitas palabras ni decir que me quieres Solo bésame, solo bésame, solo bésame No necesitas palabras ni decir que me amas Solo tómame, solo tómame No necesitas palabras ni decir que me amas Calla, 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 calla Calla, 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 calla. Gracias.